fermín se incorpora a la dinámica del primer equipo tras ganar la eurocopa y la medalla de oro de los juegos olímpicos centrocampista subgrana señores ya se necesita bajo las órdenes de hansi flick después de un día de descanso después de la victoria en metalla vuelve la actividad a la ciudad deportiva el combinado de hans y el alemán ya ha comenzado a preparar este gran partido viga contra el athletic club en el estadio olímpico el debut señor en el louis company un duelo que será con mucho momento por los william nico y todo lo que ha acontecido este mercado de verano se jugará en casa con su afición además existe también la posibilidad de que participe fermín y tenga sus primeros minutos centrocampista que se ha reincorporado este martel a la dinámica del primer equipo el andaluz vuelve con todo a los entrenamientos después de coronarse campeón de la eurocopa y colgarse la medalla de oro de los juegos olímpicos y esta mañana el de campillo ha completado junto a todos los jugadores disponibles del primer equipo un entrenamiento matinal en la ciudad deportiva joan damper qué bueno estamos contentos por la vuelta de fermín que ha tenido un año maravilloso dale like suscríbete activa la campanita yo soy rey culé culé del pueblo son ustedes gracias